Si les gusta mucho tomar un cafecito, pues vean esto, les va a encantar. Hay una súper oferta en prácticamente cualquier tipo de taza que ustedes pudieran estar buscando porque, bueno, se aproxima el Día de las Madres y hay algunos diseños bastante divertidos, unas que tienen una capacidad mayor a otras. Y pues nos encontramos aquí en Chedraguí y esta oferta tiene vigencia al 10 de mayo. ¡Saluditos! ¡Gracias!